Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero mostrar cómo hacer este look súper natural, fácil y rápido. ¿Tenimos a probarlo? Bueno, lo que más me gusta del maquillaje que haremos ahora es que está inspirado en los trucos de belleza que aprendí de mi mamá. Cuando era niña me dejaba agarrar todo su maquillaje, me lo probaba y es más, me daba los mejores tips. Por eso hoy quiero contártelos. Vamos a utilizar la nueva colección al natural de Yambal. Empecemos. Bien, el primer paso es emparejar la piel. Recuerdo que mi mamá siempre me decía que lo más importante es que te sientas cómoda. Por eso busco opciones naturales y ligeras como esta nueva base. Comenzamos agitándola un poco y ya está. Mira su textura. Me encanta porque casi ni se siente. Es deliciosa, súper ligera. Empieza cubriendo todo el rostro y aplica también un poco por el cuello. Como tiene una cobertura modulable, puedes agregar más capas sin que deje de sentirse ligera. Es espectacular. Y listo. Ya tenemos un acabado súper natural que te dura hasta por 24 horas. Además, esta es la primera base de Yambal que tiene 10 tonos, así que se adaptará perfectamente a ti y a lo que necesitas. Bueno, ahora que tenemos el rostro preparado, seguimos con un producto que a mí me encanta. Es este nuevo bronceador y contour, un dos en uno perfecto para perfilar tu rostro. El truco que siempre me da a mi mami es no recargar mucho la brocha. Dale ligeros golpecitos antes de aplicar. De esa forma no te excedes en la cantidad. Perfilamos los pómulos de arriba hacia abajo y al costado de la nariz. Luego, iluminamos la parte superior de las mejillas y un poco los costados de la frente. Tiene un acabado súper sutil. Se nota la diferencia, pero no deja de lado ese efecto natural. Bueno, pero eso no es todo. Mi mamá siempre me decía que con el maquillaje no hay reglas, así que libera tu imaginación. Fue así que se me ocurrió usar el bronceador como sombras. Queda espectacular. Como paso número 3, aplicamos el bronceador de manera muy sutil en los ojos. ¿Qué te parece? Bien, faltan solo dos pasos. Vamos primero con el labial. Voy a utilizar uno de mis colores favoritos. Es este de aquí. Es un color entre rosado nude que es simplemente hermoso. Lo que me decía mi mamá es que para formar bien tus labios debes aplicarlo en forma de cruz y luego rellenas abajo. Perfecto. Por último, el rímel. Mi mamá siempre me decía que menos es más y muchas veces es cierto. El secreto está en no aplicar demasiado producto y colocarlo en zigzag. Listo. Ahora que tenemos el look terminado, usamos esta nueva maravilla. Es el nuevo spray fijador de maquillaje. Y así no nos tenemos que preocupar por nada más. Listo. Me cambio los aretes y ya está. Bien, este ha sido mi tutorial de maquillaje con la colección Al Natural. Gracias por acompañarme y espero que apliques cada consejo. Nos vemos. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.